Sabor Quisiera decirte ahora que ya tú me estás gustando Esos ojitos preciosos y ese corazón de ángel Poco a poco te has metido en el fondo de mi alma Y ahora siento que suspiro si no estás, mamita Quisiera decirte ahora que ya tú me estás gustando Esos ojitos preciosos y ese corazón de ángel Poco a poco te has metido en el fondo de mi alma Y ahora siento que suspiro si no estás Me estás, me estás gustando, me estás gustando tanto Me estás, me estás gustando, me estás gustando tanto Me estás, me estás gustando, me estás gustando tanto Me estás, me estás gustando, me estás gustando tanto Me estás, me estás gustando tanto Me estás, me estás gustando, me estás gustando tanto Me estás, me estás gustando, me estás gustando tanto Gracias por ver el video.